Con el número 12 tenemos a Vicente Calderón, con el número 13 tenemos a Sebastián Puñanco, con el número 14 tenemos a Javier Aguirre y con el número 15 tenemos a Benjamín Sepúlveda, su director técnico es don Pablo Millar y su asistente es Jorge Rojas. Con el número 4 tenemos a Italo Juárez, con el número 5 tenemos a Leonardo Espinosa, con el número 6 tenemos a Niquelson Laguirre, con el número 7 tenemos a Ernesto Gallardo, con el número 8 tenemos a Joaquín Martínez, con el número 9 tenemos a Benjamín García, con el número 10 tenemos a Juan Acuña, con el número 12 tenemos a Felipe Silva, con el número 13 tenemos a Víctor Osorio, con el número 14 tenemos a Javier Ahumada, con el número 15 tenemos a Santiago Quijanes y con el número 16 tenemos a Lucas Luis, su director técnico es don José Naranjo y su asistente es Álvaro González. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.